Bueno, estamos con Gerardo Concepción, pelotero cubano que estuvo con los cachorros de Chicago y que ahora busca un nuevo horizonte. Cuéntame, Gerardo, ¿qué estás haciendo por estos días? No, entrenando fuerte, como ya te dije anteriormente, entrenando fuerte y esperando que me den algún equipo la oportunidad para volver a hacer. ¿Cómo tú escribes esos años con Chicago, el equipo que te escogió y con el cual estuviste? No, yo, una experiencia bien bonita, tremenda organización, hice muy buenas amistades, tremendos compañeros, una organización que yo le debo todo porque ellos fueron los que me firmaron, los que me dieron la oportunidad de jugar Grandes Ligas y muy agradecido con ellos. ¿Qué recuerdas de eso cuando te llamaron para jugar Grandes Ligas? ¿Qué te pareció? Bueno, eso es algo que uno no se lo espera, uno nunca sabe cuándo es el momento que lo van a llamar y la verdad que cuando te dicen que te subieron es como que lograste la meta tuya, que todo pelotero que juega profesionalmente su sueño es jugar y mantenerse en Grandes Ligas. ¿Qué tú crees que te faltó, Gerardo, para establecer de una forma más fuerte en Grandes Ligas? Yo tuve problemas con mi control y traté de mejorarlo y sobre todo con mis picheos rompientes, tirarlos en la zona strike y me parece que una de las cosas que me llevó a Grandes Ligas en el 2016, que fue cuando subí, fue que yo trabajé y pude establecer mejor mis picheos, sobre todo en la zona strike y yo creo que gracias a eso pude jugar Grandes Ligas. Gerardo, ¿no has perdido la fe? No, eso es lo que se pierde. ¿Tú crees que pronto vas a estar de nuevo con una franquicia? Yo primero y me parece que sí, yo estoy entrenando fuerte, yo no pienso que equipo sea, yo estoy preparándome para cuando me llegue el momento de hacerlo lo mejor posible. ¿Y estás dispuesto a ser Caribe, Japón, Grandes Ligas, lo que venga? Lo que sea, yo lo que quiero es jugar. ¿Cómo, desde el momento que te fuiste de Cuba hasta este momento, cómo ha cambiado tu vida? Bueno, ha cambiado mucho porque en Cuba es una cosa y cuando llegas aquí es otra bien diferente, tú no sabes con lo que te vas a encontrar aquí. Vives momentos muy tristes porque dejas cosas atrás, pero también otros momentos muy bonitos porque como que cumples tus sueños y todo pelotero el sueño de ellos es jugar Grandes Ligas. Y eso ya lo cumpliste ya, ya no hay quien te da cuenta. Y entonces esos son sentimientos encontrados porque atrás dejaste un pasado, pero aquí construyes un futuro y es lo que es bueno, lo que yo tengo que, la experiencia que he vivido. Bueno, muchas cosas buenas, mucha suerte. Muchas gracias.